¡Fue el grito del Papa San Juan Pablo II, que resonó en toda la Plaza 19 de Julio en Managua, la que se ubica ahora en frente de la Universidad Centroamericana, en donde hay una terminal de buses intermunicipales. Ese 4 de marzo de 1983, un grupo minoritario empezó a gritar ¡Queremos la paz! Según los analistas políticos y sacerdotes católicos que asistieron a este evento religioso hace 36 años, aún se repite este clamor por la situación actual de Nicaragua, en la que nuevamente se perdió la democracia y la tranquilidad, pero la Iglesia busca recuperar estos dos derechos de la población. Indudablemente que Nicaragua estaba polarizada, y sí considero que fue un irrespeto por la forma, de manera un poco brusca y de irrespeto a su santidad. No quiere decir que tal vez no había un anhelo de paz de todos los sectores, inclusive el sector que apoyaba al gobierno en su momento. Quizás el fondo no era el malo, pero sí fue la forma. Y también el Papa supo responder cuando dijo, la primera que quiere la paz es la Iglesia. Ahí fue la gran respuesta filosófica, cristiana, firme y valiente que dio su santidad a Juan Pablo II. Y sigue siendo en el mundo el compromiso, como dice la Iglesia Católica, como dice el Papa Francisco, la noble tarea de la política siempre sigue siendo ser primariamente conseguir la paz. Hoy Nicaragua ha retrocedido a esos años, a los años 80, de esclavitud y de violación a los derechos humanos. De manera que eso hace más importante el papel de la Iglesia que trabaja por la verdadera paz y por el respeto a los derechos humanos, por el respeto a los derechos constitucionales y también por un Estado de Derecho, que es lo que estamos nosotros, todos los nicaragüenses, tanto adentro como fuera, pidiendo lo que nos percenece. ¡No, no, 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 no! Para los sacerdotes este acto fue un irrespeto hacia Jesús, por realizarse durante la Santa Misa que rememora su muerte en la cruz. El error se veía venir, pues hicieron de la visita algo más político que religioso. Esto se reflejó en la plaza, donde había más banderas rojas y negras del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que opacaban las Amarías y Blanca de la Iglesia Católica. En el entonces gobernante, Frente Sandinista, toda la noche metió a sus turbas, llamadas así por Daniel Ortega, las turbas divinas, y entonces se posicionaron de los primeros puestos ahí en la plaza frente a la UCA, de manera que no era el pueblo católico de Nicaragua. Y yo, personalmente, yo vi al Papa cuando estudié en Roma, y ya había pasado él su visita, y le hablamos de este tema, cuando él saludaba, él se paró conmigo, y entonces, él todavía lo recuerda con mucho dolor, y él estaba claro de que no fueron los católicos los que le hicieron eso, ni nunca lo haremos eso nosotros a Santo Padre, porque esto era un pueblo católico que fue respetado por el entonces gobierno sandinista, y que tenía un objeto que era ir a respetar, y fue un sacrilegio. Unas 900 mil personas participaron de este hecho histórico en Managua. Pese al irrespeto a la Santa Misa y a Jesucristo, el Santo Padre, en su mensaje final en el aeropuerto de Managua, decidió no referirse a los hechos, y no cambió su mensaje final, sin embargo, él no pensaba que en 1996, en el mes de febrero, volvería a pisar la tierra de lagos y volcanes. Con imágenes de Jorge Arellano, Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.